La Secretaria de Hacienda del Municipio, María Virginia Valencia, invita a los cucuteños a pagar el impuesto predial en vigencia 2022 hasta el 30 de junio con descuento del 15%. Evítese sanciones y pague oportunamente. Decirles a todos los contribuyentes del impuesto predial unificado que este 30 de junio vence el pronto pago del 15% de la vigencia 2022. Invitarlos a que se acojan a este gran descuento, se eviten el pago de intereses, así contribuyen con el desarrollo de nuestra ciudad. Recuerden que pagar nuestros impuestos es mostrar el sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Recuerden que con ellos es que mejoramos la malla vial y se apalancan obras importantes para el desarrollo de la ciudad. La declaración privada del año 2021 fue ampliado el plazo hasta el 29 de julio del presente año. También para que se acojan a esta medida no paguen sanciones. Recuerden que si no presentan las declaraciones a tiempo vienen unas sanciones y unos intereses. Entonces cumplan con el fisco municipal, se acojan a estas grandes medidas que está dando el ingeniero Yañez y de invitarlos nuevamente que no se atracen. Recuerden que es muy molesto que nuestra secretaría tenga que llamarlos a cobros coactivos o a procesos que no están en nuestras manos de realizarlos y de nuestra voluntad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.